a cargo del doctor Juan Manuel Anaya. Le doy una calurosa bienvenida a nuestra audiencia del programa Salud Unal Contigo, que se reinventa para dar inicio a una segunda etapa a partir del primero de julio, manteniendo su misión de entregar a la comunidad una información objetiva, clara y oportuna de mano de los expertos. Les recuerdo seguirnos en nuestra página de Facebook, además de poder consultar nuestras videoconferencias emitidas en el canal YouTube de la Facultad de Medicina. Sin más preámbulos, presento entonces a nuestro conferencista, el doctor Juan Manuel Anaya Cabrera, quien es médico egresado de la Universidad del Rosario, especialista en reumatología de la Universidad de París V, especialista en inmunología del Instituto Pasteur de París y de la Universidad de Texas de Estados Unidos, doctor en biología de la Universidad de Antioquia. Actualmente es profesor titular y director del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes CREA de la Universidad del Rosario e investigador principal del proyecto Plasma de Convalescentes para Pacientes con COVID-19. Fue investigador asociado en la Fundación para la Investigación Médica de Oklahoma en Estados Unidos 2008-2009, profesor de medicina y reumatología en la Universidad Constitucía Bolivariana de la Sede de Medellín, e investigador y jefe de la Unidad de Biología Celular e Inmunogenética en la Corporación para Investigaciones Biológicas de Medellín, e igualmente jefe de clínica en el Centro Hospitalario Universitario Saint-Élouis en la Universidad de Montpellier, Francia. Sus intereses se centran en el estudio de los mecanismos comunes de las enfermedades autoinmunes, teoría conocida como la tautología autoinmune. Es coautor de más de 300 artículos científicos, coeditor de 15 libros sobre autoinmunidad y reumatología, coeditor del Journal of Translational Autoimmunity y miembro del comité editorial de varias revistas científicas nacionales e internacionales. Coordinó el Foco de Ciencias de la Vida y de la Salud de la Misión Internacional de Sabios 2019, es miembro de varias asociaciones científicas, tales como la Academia Nacional de Medicina y la Asociación Colombiana de Inmunología, entre otras. Ha sido merecedor de algunos reconocimientos nacionales e internacionales, entre los cuales se destacan el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría Investigador de Excelencia de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia 2011. También es acreedor al Premio AESCU por las contribuciones de toda una vida a la autoinmunidad en 2020 y el reconocimiento a la vida y trayectoria en Salud Pública, Héctor Abad Gómez de la Asociación Colombiana de Salud Pública 2020. El doctor Anaya hoy nos acompañará con la conferencia ¿Qué es el plasma del convalesciente? ¿Y por qué es tan importante para Colombia en el marco de la pandemia por COVID-19? Bueno, doctor Anaya, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y bienvenido. El micrófono y la audiencia son suyos. Bueno, muchísimas gracias por esta generosísima invitación en primer lugar y tu presentación. Realmente estoy muy complacido y no puedo iniciar esta conferencia sin manifestar mi gratitud a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional y a la Universidad Nacional en general. Tengo muchos amigos allí por permitirme esta mañana presentar esta conferencia que la hago con el mayor gusto y en nombre de un equipo. La primera noticia que les voy a compartir el día de hoy es que el trabajo que venimos desarrollando cumple con dos requisitos fundamentales pero muy raros en la ciencia latinoamericana que son la colaboración y la interdisciplinariedad. En efecto, yo hago esta presentación en nombre de los colegas del Centro de Estudio de Enfermedades Autoinmunes de la Universidad del Rosario de los colegas de la Universidad CES de Medellín en particular del Grupo Genoma CES del Departamento de Medicina Interna y del Servicio o el Departamento de Epidemiología de la Universidad CES por supuesto del Instituto Distrital de Ciencia, Biotecnología e Innovación en Salud, el ICBIS y de la FUCS en Bogotá así como del Grupo de Infectología de la Clínica Marley. Todos estos centros en donde trabajan grandes colegas y amigos epidemiólogos, estadísticos, médicos internistas, infectólogos, inmunólogos, biólogos moleculares hemos contribuido para lo que yo les voy a presentar el día de hoy. En esta charla les voy a recordar y les voy a compartir cuál es nuestra visión de esta enfermedad COVID-19 vamos a ver qué es el plasma de convalescencia y por qué es importante igualmente pues me voy a centrar en lo que es nuestro estudio PC COVID-19 vamos a tratar de resolver una inquietud que me han hecho muchos amigos por qué se aplica en muchos países ya y en Colombia apenas estamos comenzando quiero contarles y de paso mandar un mensaje a todos los grupos que están trabajando en el mismo tema quisiera recordar brevemente pero de manera importante cuáles son los aspectos regulatorios desde el Ministerio de Salud el INVIMA y el Instituto Nacional de Salud y finalmente luego de unas reuniones que hemos tenido con el grupo PC COVID-19 quisiera compartirles a ustedes algunas sugerencias para evaluar la literatura científica específicamente relacionada con el plasma de convalesciente no me voy a referir a los aspectos históricos en la medida en que ya se dio en este mismo escenario una conferencia magistral por el doctor Bernardo Camacho sin embargo les quiero recordar que esta no es una idea nueva tiene mucho más de 100 años y que quien la concibió en primer lugar fue el doctor Von Wering quien fue a su vez merecedor del primer premio Nobel de Medicina por el descubrimiento de lo que se conoce hoy como la inmunidad pasiva va a recordar ustedes sus estudios clásicos en terapia antitetánica y otras haciendo transferencia de inmunidad ¿cómo consideramos nosotros al día de hoy esta enfermedad? ustedes ven aquí una sinopsis traslacional de la COVID-19 en donde se sobrelapan cuatro fases la primera sin lugar a dudas es la fase de la infección viral en la que los mecanismos de defensa son poco conocidos y la inmunopatología per se excepto por el ingreso celular y la replicación del virus SARS-CoV-2 por interacción con la proteína S del virus de espiga o spike en inglés por eso se abrevia S y el receptor que no es otro que el de la enzima convertidora de la angiotensina 2 la mayoría de los pacientes en esta fase resuelve la infección sin ninguna secuela ustedes ven en la parte derecha de la gráfica que cerca del 30 un poco más un poco menos son asintomáticos y cerca del 50% 55% tienen síntomas moderados lo que los hace resolver la infección estando en casa y muchas veces sin ni siquiera saber quienes no logran superar esta fase ingresan a una segunda fase y a una tercera y cuarta fase que voy a resumir a continuación la primera es la de una respuesta inmune que hemos llamado respuesta inmune paradójica en la que por un lado existe una respuesta inmune innata deficiente con baja producción de interferones tipo 1 y tipo 3 leucopenia principalmente linfopenia y una altísima síntesis de quemoquinas que son las responsables de la atracción tisular de células inflamatorias que van a ser responsables de una síntesis exagerada de citoquinas situación que se conoce como el síndrome de tormenta de citoquinas el cual es variable como todos los síndromes en biología o en medicina puede ser un síndrome de cascada de tormenta de citoquinas leve o muy severo de manera sobre la pada existe una actividad pro coagulante que varía entre el 30 a 50 por ciento a veces más de los pacientes esta actividad pro coagulante es tanto de tipo inflamatorio como de tipo autoinmune sabrán ustedes que cada vez más se reportan en la literatura la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos asociados con los mecanismos trombóticos en estos pacientes y finalmente existe una fase que llamaríamos terminal de daño tisular que ocurre principalmente en el pulmón pero también en otros órganos en función tanto de la intensidad de esa tormenta de citoquinas es decir de ese estado proinflamatorio severo como de la expresión tisular de AC2 que ustedes saben se expresa en pulmones pero también en intestino en riñón en corazón en sistema nervioso central entre otros ustedes ven pues aquí las cuatro fases clínicas de la enfermedad que corresponden a esas cuatro fases que acabo de mencionar la síntesis de anticuerpos y la cinética de la síntesis de la respuesta humoral no es del todo clara y la razón es que a pesar de que hayan muchos estudios las técnicas y la estandarización de las técnicas para la determinación de los anticuerpos no son comparables en la medida en que por un lado existen diversos métodos por otro lado los pacientes difieren desde el punto de vista del análisis clínico y por eso la definición exacta no se conoce muy bien de hecho esta gráfica toma resultados del grupo chino que ha mostrado que la cinética podría ser simultánea algo que sorprende a los inmunólogos en la medida en que usualmente hay una respuesta temprana IgM y posteriormente una respuesta IgG en algunos pacientes se ha observado que esta respuesta puede ser simultánea y aún en un porcentaje cercano al 12% puede aún la IgG anticipar la respuesta IgM rápidamente les quisiera resumir lo que es el síndrome de tormenta de citoquinas como su nombre lo indica es una producción exagerada de ciertas citoquinas proinflamatorias que tienen una jerarquía como ustedes la ven en la parte derecha de la gráfica que es tomada de una revisión reciente que hizo el doctor Johan Rodríguez y otros colegas del CREA en colaboración con colegas de la Universidad de California y de la Universidad de Milán ustedes ven cómo esa jerarquía de la que me acabo de mencionar está dada por una síntesis aumentada de interleuquina 6 de interleuquina 1 beta y de factor de necrosis tumoral que a su vez llevan a un proceso proinflamatorio generalizado que es resumido de una manera muy simple en esta gráfica que es tomada del mismo artículo de Johan Rodríguez y colaboradores esta tormenta de citoquinas puede afectar sistema nervioso central por supuesto se caracteriza por una fiebre permanente por un síndrome respiratorio por compromiso renal compromiso hepático compromiso vascular donde pueden observarse desde petequias púrpuras hasta sangrado linfadenopatía y desde el punto de vista dermatológico una retrodermia edema y rash en la parte derecha de la figura ustedes ven cuál es la traducción biológica desde el punto de vista de paraclínicos que se pueden observar en esta tormenta de citoquinas porque la menciono porque como lo dije anteriormente este síndrome de tormenta de citoquinas como todos los síndromes puede ser desde leve hasta muy severo lo importante es que desde el punto de vista de laboratorio tenemos marcadores ustedes ven aquí muy pequeños pero se lo señalo con la flecha que nos ayudan a determinar cómo el paciente está evolucionando con respecto a ese proceso que hay que hacerlo irreversible de tormenta de citoquinas aumento de parámetros inflamatorios velocidad de sedimentación proteína C reactiva por supuesto de la interleuquina 6 y otros parámetros como el EDH dimerode que nos ayuda a evaluar el proceso de coagulación y por supuesto niveles altos de ferritina ¿cuál es el estado actual de la COVID-19 en Colombia? pues lamentablemente ustedes lo saben igual que yo es una situación dramática al día de ayer existían confirmados 88 mil 591 casos de los cuales el 3.31% ha fallecido en la actualidad no existe un tratamiento ni vacuna para la COVID-19 esto sin embargo no todas las noticias deben presentarse como lo estoy haciendo en este momento en la medida en que si se puede recuperar una noticia maravillosa en esta gráfica y en estas cifras es que cada día hay más recuperados al día de ayer se contabilizaban 36 mil 273 y lo digo de una vez son esos pacientes que se recuperan de la COVID-19 los que van a poder ayudar a otros que todavía estén enfermos ¿cuál es la propuesta que nosotros hemos hecho para aportar a la solución de esta pandemia? Pues nada original se trata de un estudio clínico de seguridad y efectividad de plasma de convalescientes para tratar pacientes con COVID-19 en Colombia las razones por las cuales vale la pena hacerlo la introducción a la inmunología de esta enfermedad la posología los diferentes regímenes que se han utilizado a lo largo de la historia desde la fiebre hemorrágica argentina la gripa española y las anteriores pandemias por otros coronavirus está resumida en este artículo que hicimos gran parte de todo el equipo PC COVID-19 como el doctor Manuel Rojas el doctor Johan Rodríguez Diana Monsalve Jenny Acosta la doctora Carolina Ramírez y el doctor Rubén Darío Mantilla de la Universidad del Rosario el doctor Bernardo Camacho director del ICBIS el doctor Juan Esteban Gallo director de Genoma CES la doctora Adriana Rojas Villarraga de la FUCS en Bogotá el doctor Juan Camilo Díaz de la Universidad CES el doctor Rubén Manrique epidemiólogo y tuvimos asesoría posterior por supuesto del doctor Carlos Pérez y de nuestro amigo Yehuda Shonfe que es un gran inmunólogo y sobre todo un gran experto en el uso de hemoderivados como inmunoglobulinas intravenosas para el tratamiento de enfermedades infecciosas y enfermedades autoinmunes esta es una publicación que es de acceso abierto que la pueden consultar en cualquier momento y de forma gratuita ¿en qué se trata? ¿de qué se trata el estudio de plasma de convalescientes? ¿cuál es dijéramos el objetivo? pues se trata de tomar de un paciente que se ha recuperado ahora vamos a ver cuáles son esos criterios que hemos definido para escoger un donante y a ese donante invitarlo a participar para tomar de su sangre mediante un procedimiento de plasmaféresis el plasma ¿de acuerdo? ¿qué es el plasma? el plasma es la parte líquida de la sangre ocupa en volumen el 55% la otra parte es la parte celular que está compuesta por eritrocitos en su mayoría leucocitos y plaquetas en este plasma ustedes saben existen alrededor de mil proteínas a la fecha identificadas dentro de las cuales están los anticuerpos y son esos anticuerpos pero también un sinnúmero más de sustancias que están en ese plasma que se supone en el paciente que se ha recuperado van a ser beneficiosos para el paciente que está todavía con infección activa ese es el principio general de la plasmaféricis ahora lo voy a detallar un poco más existen soluciones similares en la literatura ¿qué tan original estamos siendo? pues para nada esta es una idea que se ha compartido con muchísimos grupos en el mundo en particular por supuesto con muchos colegas de la China que fueron los primeros en mostrar los resultados y aquí solamente traigo dos de los artículos que se publicaron prácticamente en las fases tempranas de esta pandemia estudios abiertos serie de casos muy pequeñas como este de 10 de 10 pacientes y este otro que fue un estudio en el que se compararon 52 pacientes versus 51 que recibieron tratamiento convencional si uno va a PubMed el día de hoy y quiere saber qué tantas publicaciones se han hecho de plasma de convalescientes para la COVID-19 encuentra 68 publicaciones repertoriadas en PubMed de las cuales por supuesto no todas son ensayos clínicos muchas son observaciones otras son recomendaciones otras son serie de casos otras son casos aislados de buena eficacia por ejemplo en pacientes longevos en donde el plasma ha sido eficaz etcétera sin embargo veamos estas dos que fueron una de las primeras publicaciones que nos que nos enseñaron en este caso fueron 10 pacientes que se evaluaron doctora discúlpeme si nos se nos nos interfirieron la presentación entonces lo han sacado por favor volvemos a compartir y Teresa Gutiérrez por favor deja de grabar para poder dar continuidad con la conferencia gracias con mucho gusto gracias doctor no está bien por favor Teresa Gutiérrez gracias mientras tanto les recuerdo a la audiencia que pueden ver la conferencia en su totalidad en el canal youtube de la facultad de medicina así que no se preocupen que van a tener acceso a ella ya más adelante les anotaré en el chat la dirección para que la puedan consultar y por ahora pues escuchamos al doctor Anaya para no interferirlo bueno hasta dónde hasta dónde pude presentar doctor estaba presentando los artículos ahí estos dos ahí ok bueno les había dicho ya unos minutos atrás de que pues lo nuestro no es nada original por supuesto y que hay cada vez más trabajos sobre el uso de plasma de convalescentes en COVID-19 y que si uno quiere ir a la literatura encuentra a la fecha 68 publicaciones no todas por supuesto de ensayos clínicos sino muchos comentarios o cartas o casos clínicos aislados les había mostrado estos dos que fueron de los iniciales que pudimos revisar provenientes de ambos de grupos chinos y les iba a mostrar rápidamente los principales resultados de estas dos series de casos cada uno uno con 10 y otro con algo más de 50 pacientes el primero un ensayo clínico abierto muy bien publicado en una revista muy prestigiosa en el que los autores básicamente les resumo muestran que prácticamente la mayoría de los pacientes ustedes lo ven aquí mejoraron la saturación eso es un indicador muy importante de mejoría de función pulmonar y por supuesto de injuria pulmonar pero hubo algo más que me llamó la atención para compartir los títulos de anticuerpos neutralizantes de 5 pacientes aumentaron y de 4 pacientes permanecieron igual luego de el uso de plasma de convalesciente la carga viral descendió prácticamente en todos los pacientes no al mismo tiempo pero en el transcurso de la semana después de la administración del plasma descendió y por supuesto que estos resultados muestran que lo que les voy a comentar a continuación que el plasma de convalescientes para SARS-CoV-2 tiene un efecto neutralizante que mostró el otro artículo también de un grupo chino muy grande en el que en esta oportunidad compararon pacientes con plasma de convalescientes versus terapia convencional este estudio es muy curioso porque no lo pudieron terminar el tamaño de la muestra no coincidió con lo anticipado en el cálculo muestral el poder por supuesto se les disminuyó por debajo del 80% y son resultados para tomar con precaución sin embargo me llamó la atención que estos autores definieron muy bien el uso del plasma en aquellos que tenían una enfermedad severa versus aquellos que tienen una enfermedad crítica es decir aquellos que están hospitalizados y no en cuidados intensivos versus aquellos que están en cuidados intensivos y como ustedes pueden observar en esta curva de sobrevida aquellos que recibieron el plasma tuvieron una mejoría al día 28 significativa con respecto al grupo control y eso es bien interesante a pesar de que estos mismos autores reconocen que por haber terminado de manera incompleta su ensayo clínico estos resultados son para tomar con precaución igualmente estos autores demostraron como lo habían demostrado los anteriores que el uso de plasma de convalesciente se asocia con una negativización de la carga viral luego no hay duda que el plasma de convalesciente en esta infección tiene actividad antiviral actividad neutralizante ¿qué hay de la tolerabilidad del plasma de convalesciente? aquí las cifras ya se manejan de una manera más robusta esta es la primera publicación del estudio multicéntrico de los Estados Unidos dirigido por el doctor Joyner de la clínica Mayo y el doctor Casadeval de John Hopkins ellos reportan en el Journal of Clinical Investigation otra revista prestigiosa los primeros 5 mil pacientes tratados y nos cuentan cómo toleraron estos pacientes la administración del plasma ustedes ven en esta tabla un resumen de las características clínicas de los pacientes con una edad promedio de 62.3 años y una sintomatología en la mayoría de los casos severa como ustedes lo pueden observar en esta línea de la tabla en el 81% los pacientes tenían una enfermedad severa por COVID-19 ¿qué observaron? pues observaron que los efectos secundarios son prácticamente mínimos inferior al 0.5% y los señalan en esta tabla la parte inferior de la diapositiva en donde ustedes pueden ver que relacionado al uso de plasma hubo desafortunadamente cuatro decesos lo que corresponde a un porcentaje del 0.08% 7 pacientes presentaron lo que se conoce como TACO que es la sobrecarga de volumen relacionada con la perfusión del plasma en 7 pacientes es decir el 0.14% y el daño pulmonar agudo relacionado con la transfusión el trali se observó en 11 pacientes hubo reacciones alérgicas en 3 pacientes pero todas estas reacciones fueron controladas valga la pena decir que este es un tratamiento que se lleva a cabo intrahospitalario que estas dos manifestaciones se observan generalmente en las primeras horas de la transfusión son situaciones cuyo diagnóstico es clínico y en la mayoría de los casos se resuelven solas o con soporte médico intrahospitalario estos autores tienen su sitio web de información y yo quiero mostrárselos a ustedes para que veamos cómo presentan ellos su proyecto y cómo de manera o perdón en tiempo real nos están enseñando el avance que tienen 2.506 centros participan en Estados Unidos a lo ancho y largo de los Estados Unidos más de 9.000 médicos participando y llevan a la fecha más de 26.000 transfusiones de plasma esto esto quiere decir que muy seguramente vamos a estar leyendo próximamente los análisis de eficacia y análisis de respuesta inmune en estos pacientes creería yo de manera muy optimista que si he tratado a 5.000 pacientes y no veo que haya una respuesta no continúo con 15.000 pacientes más pero esperemos los resultados ¿qué hay de la eficacia en series un poco más robustas? pues hay varios artículos que muestran que el plasma de convalesciente en general sobre todo los artículos chinos puede ser la eficacia puede ser hasta del 70% este es un artículo reciente publicado también en una muy buena revista en blog ya fue por supuesto puesto en PubMed y está a la disposición también es de acceso gratuito y estos autores evaluaron 138 pacientes que recibieron plasma de convalesciente ABO compatible y compararon los resultados contra 1430 pacientes que recibieron tratamiento convencional en resumen los resultados los he escrito en la parte derecha de la diapositiva y reflejan lo que estas figuras muestran el 70% que tenían síntomas respiratorios severos mejoraron y eliminaron los soportes de oxígeno dentro de los 7 días posteriores al plasma de convalesciente la respuesta terapéutica al plasma de convalesciente en la mayoría de los pacientes es muy rápida en promedio a los 3 días se puede evaluar las cargas virales y la concentración de proteína C-reactiva disminuyeron significativamente y el porcentaje de linfocitos aumentó de manera significativa igualmente como lo ven en la gráfica a la derecha desde el punto de vista radiológico aquí hay el análisis dependiendo de la clasificación radiológica que ellos hicieron pero en resumen dentro de los 14 días posteriores a la aplicación del plasma en el 76.8% se observó una mejoría radiológica de manera muy original en el análisis que hacen estos autores sugieren que un mayor porcentaje de linfocitos ustedes saben que COVID-19 se caracteriza por la linfopenia pero a menor linfopenia y a mayor número de neutrófilos y de concentración de proteína C-reactiva habría una mayor respuesta son por lo que he podido revisar del tema los primeros autores que muestran esta asociación que es para tener en cuenta y eventualmente replicar o ver si otros autores la confirman algo más que muestran estos autores como lo muestran la mayoría de los trabajos que se han publicado a la fecha no se trata de hacer una revisión completa de todos ellos es que este plasma como nosotros lo anticipamos desde hace ya más de tres meses es mucho más eficaz entre más temprano se aplique es decir el paciente ideal como ustedes lo van a ver a continuación en nuestros criterios de inclusión es aquel que está hospitalizado que lleva el mínimo tiempo posible hospitalizado que eso no quiere decir que no se le pueda ofrecer a la especialización que dio la efe en cuidados intensivos y a quienes ninguna otra terapia les podía servir luego podemos decir hasta acá que el plasma de convalesciente es una idea que viene desde hace más de 100 años que se ha utilizado en diversas epidemias y pandemias con diferentes grados de eficacia y que en esta muchos grupos se han interesado a evaluar su tolerabilidad y eficacia y a la fecha pareciera no solamente que es muy bien tolerado sino que podría ser tan eficaz hasta en el 70% de los pacientes no voy a dejar pasar este artículo pequeño modesto pero muy bien el reportado de mi amigo Ruiz Arguelles de Puebla en México que reporta 10 casos de manera abierta de plasma de convalescientes y los resultados ustedes los ven resumidos acá la radiografía de tórax mejoró en 7 de 10 casos y el TAC en 6 de 10 3 de cada 5 pacientes con asistencia de ventilación mecánica pudieron extubarse él lo ofreció a pacientes que estaban críticos en cuidados intensivos 9 de 10 pacientes fueron trasladados a pisos de hospitales convencionales y 6 fueron enviados a casa desafortunadamente fallecieron 2 pacientes y en su experiencia aunque modesta la administración del plasma de convalesciente no tuvo efectos secundarios y la supervivencia general a 24 días fue del 77% aquí ustedes ven una gráfica en donde él muestra cómo el SOFA disminuyó con respecto al SOFA hay quienes sugieren que no sería una variable o un parámetro muy fiel en el estudio de pacientes con COVID sin embargo él lo utilizó y mostró cómo había una disminución significativa igual la saturación mejoró la temperatura la temperatura disminuyó como disminuyeron los niveles de ferritina de dímero y de proteína C reactiva para tener en cuenta pues que tentativas y ejercicios terapéuticos con el plasma de convalesciente se hacen también en Latinoamérica hay otro trabajo que conocimos recientemente en un seminario al que asistimos de un grupo argentino con buenos resultados también en algo más o menos 50 pacientes pero que no ha sido reportado a la fecha volvamos entonces a nuestro estudio de plasma de convalescientes el estudio PC COVID-19 ¿de qué se trata? ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? pues en primer lugar tomar ese plasma de ese donante que va a ser una persona que se haya recuperado habiendo estado hospitalizado ya les voy a contar por qué y que tenga básicamente dos características desde el punto de vista biológico la primera por supuesto es estar exento de cualquier infección para eso en el ICBIS se hacen todas las pruebas infecciosas y en segundo lugar que ese plasma sea de buena calidad ¿qué significa ser un plasma de buena calidad? que tenga los títulos de anticuerpos ojalá más altos posible ¿por qué? perdón antes están los objetivos los objetivos de nuestro estudio perdón quisiera comentárselos por supuesto que es evaluar la eficacia y seguridad del plasma como tratamiento complementario al convencional tenemos unos objetivos específicos muy bien definidos como analizar las características clínicas evaluar la carga viral los títulos de anticuerpos de anticuerpos neutralizantes como también otras características inmunológicas y su relación con variables clínicas por supuesto evaluar la frecuencia y tipo de eventos adversos si existieran por supuesto y las características de la frecuencia de los desenlaces secundarios antes de referirme al plasma me excuso por ese lapsus pensé que venía en las diapositivas de la selección de donantes vamos a hablar un poco de los asuntos regulatorios porque es importante antes de decirles qué es lo que estamos haciendo garantizarles que lo estamos haciendo bien y que sobre todo tenemos los permisos de las autoridades sanitarias este trabajo tanto el estudio abierto como el estudio controlado que les voy a mencionar lo registramos hace ya más de tres meses en clinical trials y para quienes quieran saberlo es simplemente que ingresen a clinical trials y busquen plasma convalesciente ahora vamos a hacer un ejercicio para quienes no conozcan esta base de datos y ahí están todos los detalles de nuestros ensayos clínicos uno abierto 10 pacientes y otro controlado aleatorizado en 90 pacientes por supuesto que tenemos la autorización del comité de ética de la universidad del rosario creo que esta es una enseñanza que puede ser útil para otros comités de ética la pandemia nadie la había vivido antes es una situación de extrema urgencia en donde es importante que los comités de ética estén dispuestos a ayudar a los grupos de investigación que quieren aportar a la solución de este problema y el diálogo sea un diálogo abierto y sobre todo con una celeridad y una generosidad importante igualmente fuimos el primer estudio aprobado por el INVIMA para pacientes con COVID-19 y aquí tengo que hacer una mención muy especial a la doctora Paola Pulgarín y al doctor Julio Aldana porque desde el punto de vista de la atención la amabilidad y el rigor con el que fuimos tratados vale la pena mencionarlo es muy importante ese acompañamiento sobre todo para todos los cambios que se puedan presentar etcétera igualmente hago una mención especial a las secretarías de salud de Bogotá y de Medellín quienes nos dieron su aval para este estudio desde hace ya más de dos meses presentamos el estudio al Ministerio de Salud solo con una intención y es que si esto se llegase a demostrar que es una terapia bien tolerada y eficaz como parece que dos meses después así lo es pues el Ministerio tome las riendas del hilo conductor de los múltiples grupos que van a querer hacer lo mismo y sobre todo nuestra propuesta del Ministerio de Salud es que esta sea una política pública institucional y gratuita es muy importante tener en cuenta eso todos quienes donan su plasma lo hacen a título voluntario en resumen nuestro estudio cuenta con buenas prácticas de investigación clínica y con los principios de la bioética que ustedes conocen igual que yo pero que yo he querido recordarles porque uno de los principios de la bioética es la justicia que es el acceso equitativo a los tratamientos creemos que debemos entre todos tomar una decisión si esto puede ser útil o no puede ser útil y muy rápidamente podérselo ofrecer a la mayoría de los pacientes que estén hospitalizados y evitar así no solamente el paso a cuidados intensivos sino la disminución en el uso de recursos tanto de personal médico como de ventiladores etcétera etcétera ¿qué dicen las instituciones al respecto del plasma de convalescentes en el país? la primera que se pronunció fue el Instituto Nacional de Salud el 3 de abril en una comunicación que no fue otra cosa que un lineamiento técnico para el avance de estudios clínicos relacionados con el uso terapéutico de plasma y como bien lo dice este lineamiento el Instituto Nacional de Salud tiene la competencia para regular este tipo de estudios y por eso emite este lineamiento y pide no solamente que se tengan las aprobaciones de las agencias reguladoras sino que se cumplan todos los criterios establecidos para la donación de sangre en el país especialmente con el uso de plasma ¿cuáles son esos criterios establecidos para la donación de sangre? pues existe un documento muy completo del Instituto Nacional de Salud y del Ministerio de Salud que ustedes encuentran en este link que es abierto también vamos a ver si nos funciona y aquí tienen ustedes el lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre en Colombia muy completo es un documento extenso sin embargo creería que debe tener una actualización con respecto a ciertos detalles de la utilización del plasma y sobre todo de la selección de los buenos donantes para plasma de convalesciente en COVID-19 posteriormente luego de que se nos dio la autorización por parte del INVIMA el Ministerio de Salud sacó un boletín de prensa que ustedes ven aquí que está también de acceso abierto por supuesto en el link del Ministerio de Salud y en resumen este boletín de prensa afirma que el INVIMA dio autorización para adelantar estudios con plasma de convalesciente pero que sin embargo se debe destacar que aún esta no es una terapia comprobada para la enfermedad causada por el nuevo coronavirus la evidencia muestra eventualmente lo contrario menciona que algunas instituciones de otros países han reportado casos en donde es probable que el plasma de convalesciente haya tenido algún papel en la mejoría de unos pocos pacientes la literatura muestra igualmente lo contrario a la fecha de hoy esto es del 15 de junio y como ustedes saben hay literatura muy reciente como la que acabo de revisar que quizás el ministerio desconocía en este momento y luego afirma que este posible tratamiento podría ser efectivo en disminuir la mortalidad pero no sería útil en la prevención de la infección hay que tomar esto con prudencia porque es muy probable que si disminuya la mortalidad pero también sirva para la prevención de la infección de hecho John Hopkins adelanta un estudio muy grande en el uso de plasma de convalescientes a título profiláctico en el personal de salud pareciera con resultados preliminares muy interesantes y finalmente nos indica el ministerio de salud que las instituciones grupos o centros que realizan estas investigaciones requieren autorización previa por parte del INVIMA ¿cuál es el estado de los estudios de plasma de convalesciente en Colombia? pues cuando uno quiere saber qué estudio clínico se está llevando a cabo va a esta página de clinical trials y como ustedes lo van a ver acá les voy a enviar el link en esta página aparecen todos los clinical trials de plasma de convalesciente en COVID-19 que se han registrado desde Colombia y ustedes ven que a la fecha hay seis grupos que han registrado sus estudios dos de estos seis estudios corresponden a los nuestros del grupo PC COVID-19 y otros corresponden a uno de la Fundación Santa Fe otro del Hospital San Vicente en Medellín este es un estudio de Life Factors en Medellín que utiliza inmunoglobulina de pacientes convalescientes versus plasma de convalescientes este es otro de Medellín de un grupo multidisciplinario liderado por la Clínica de Antioquia de tal manera que hay mucha tentativa de varios grupos igualmente sé de otros grupos en Bogotá en Barranquilla que están utilizando el plasma de convalescientes sin embargo he solicitado al INVIMA que me confirme la información si existe alguna otra aprobación para el uso del plasma y hasta la fecha los únicos estudios autorizados o el único estudio autorizado por el INVIMA es el nuestro sin embargo se están estudiando otras solicitudes ¿por qué traigo a colación esto? ustedes lo verán en la conclusión de mi conferencia porque creo que puede ser muy útil que entre todos nos juntamos y sigamos un mismo protocolo a sabiendas de que hemos podido acumular experiencia suficiente en estos tres meses que llevamos trabajando en el diseño e implementación del estudio de plasma y convalesciente y creería que como dice el viejo adagio eventualmente solos podemos ir rápido pero juntos sin lugar a dudas llegamos más lejos y la idea aquí es beneficiar a la mayor cantidad de pacientes posibles y sobre todo lo más pronto posible volviendo entonces a la presentación volvamos entonces a los detalles de cómo escogemos los donantes quiénes son los pacientes que van a recibir el plasma etcétera etcétera vamos pues a los detalles como les mencionaba el uso del plasma de convalescientes es un principio extremadamente sencillo pero que no obstante tiene un rigor muy importante en la selección del donante que es donde realmente se juega diría yo el 70% de la eficacia ese otro 30% si me lo permiten está en la escogencia de quien se beneficia de ese plasma ¿cómo suponemos nosotros que funciona el plasma? ustedes ven en esta gráfica y pedagógica tomada de un trabajo que publicamos ya lo mencioné anteriormente a la cabeza del doctor Manuel Rojas del CREA en la Universidad del Rosario pero con todos los demás colegas que hacen parte del grupo PC COVID-19 publicamos este artículo en donde contamos la historia del plasma de convalesciente y las razones por las cuales vale la pena usarla las dosis a las que la usamos y eventualmente cuáles son los efectos por los cuales el plasma es eficaz en la gráfica de la izquierda ustedes ven una caricatura de una bolsa con plasma simplemente para señalar dos cosas número uno por supuesto que este plasma tiene anticuerpos no hay duda de eso pero les conté que en el plasma se observan alrededor de mil proteínas luego existe un sinnúmero de moléculas como por ejemplo citoquinas antiinflamatorias por ejemplo factores procoagulantes de hecho está la proteína C y proteína S otros factores con capacidad de defensa del sistema inmune como pentraxinas defensinas etc que en conjunto van a tener esa propiedad primero antiviral y segundo inmunomoduladora comencemos por la actividad antiviral ustedes ya vieron que los estudios iniciales que se publicaron en plasma de convalescientes mostraron de manera muy elegante como no solamente la carga viral desaparece en promedio hacia los 7 10 días después del uso de plasma de convalesciente sino que igualmente los anticuerpos neutralizantes aumentan de tal manera que en el plasma de convalesciente vamos a encontrar sin lugar a dudas anticuerpos que van a neutralizar ese virus esos anticuerpos estarán dirigidos contra la proteína S de este virus en particular la subunidad S1 esa proteína S tiene dos subunidades S1 y S2 la mayoría están dirigidos contra S1 aunque también hay contra S2 que anticuerpos neutralizantes esperamos que haya hay por supuesto IgG IgM pero también IgA como se ha demostrado en varios estudios pero no solamente están los efectos antivirales del plasma a través de los anticuerpos sino efectos inmunomoduladores una vez más por anticuerpos en este caso no necesariamente neutralizantes pero que van a bloquear las citoquinas proinflamatorias van a modular esa estado proinflamatorio del complemento ustedes saben que el complemento se comporta como un importantísimo reactante de fase aguda y en segundo lugar y en tercer lugar van a bloquear eventualmente por mecanismos de idiotipo antidiotipo los autoanticuerpos que se generan en estos pacientes sobre todo en aquellos que tienen fenómenos trombóticos en donde como mencioné en las primeras diapositivas se ha demostrado una asociación con anticuerpos antifosfolipídicos tanto la presencia de anticoagulante lúpico como anticuerpos anticardiolipina tipo IgG e IgM pero no solo eso existe un efecto sobre la inmunidad innata con un aumento de la interleuquina 4 en particular y de la interleuquina 10 he tenido el gusto de discutir con la doctora Lucy Gabriela Delgado la realidad de la interleuquina 10 en COVID-19 y si bien no es del todo claro como es no es nada claro y rotundo en esta enfermedad que apenas llevamos estudiando u otros colegas llevan estudiándola muy detalladamente 6 meses y nos enseñan qué es lo que sucede pareciera que a pesar de tener niveles altos de interleuquina 10 en suero de pacientes con COVID-19 ese aumento no es lo suficientemente importante para la actividad antiinflamatoria de esta citoquina por otro lado a nivel de inmunidad adaptativa en ese plasma esperamos encontrar títulos altos de interleuquina 4 de interleuquina 5 que van a ayudar a la respuesta inmune adaptativa así como aumento en la interleuquina 10 y un estímulo para que la función T reguladora que está disminuida se estabilice y cumpla la función necesaria dentro de la homeostasis que uno espera en la recuperación de estos pacientes luego el plasma de convalescientes tiene unas propiedades que nos parecen son bien interesantes no solamente tiene el efecto antiviral que ya se ha demostrado sino el efecto inmunomodulador que ha sido reportado por algunos autores y algo más que desde el punto de vista local de nuestro país es muy importante y es que es a la fecha el tratamiento más costo efectivo que hay ahora bien ¿cómo lo hacemos? por fin llegó esta diapositiva que quería comentarles pues les decía que habían dos cosas importantes para tener en cuenta en el donante de plasma en primer lugar la ausencia de infecciones tal como se hace para cualquier hemoderivado debo mencionarles que todos los plasmas de convalescientes del estudio pese COVID-19 se toman en el ICBIS ya sea que se administren en Medellín en la clínica CES ya sea que se administren en Bogotá en la clínica del occidente o eventualmente en el hospital Medri este proceso de evaluación del donante se lleva de manera muy rigurosa en el ICBIS y adicional a todo el estudio de hemoclasificación y de ausencia de infección evaluamos los títulos de anticuerpos para garantizar la eventual capacidad antiviral e inmunomoduladora de ese plasma y que es lo que hacemos pues medimos anticuerpos totales IgG e IgA contra el coronavirus contra esa proteína S del coronavirus por supuesto que se deberían medir también los anticuerpos neutralizantes sin embargo para los conocedores de esta técnica saben que en primer lugar necesitaríamos tener el virus o un pseudovirus que no disponemos en segundo lugar una línea celular para poder evaluar esa capacidad de inhibición de la replicación viral que tampoco disponemos hace parte de las innumerables dificultades que tenemos los investigadores en Colombia para tener acceso oportuno a recursos de insumos o material para la investigación y tercero se necesita un nivel BCL3 de seguridad para hacer estos ensayos luego nosotros de manera dijéramos regular no vamos a medir anticuerpos neutralizantes lo vamos a hacer a título retrospectivo vamos a guardar ese suero de esos pacientes para evaluarlo sin embargo lo que si estamos haciendo es la medición de anticuerpos y estamos utilizando un ELISA de la marca Euroinmune que ha sido validada en múltiples estudios como el que les voy a contar a continuación este es un estudio de OCVA y colaboradores que inicialmente se publicó como un preprint nosotros lo tomamos con bastante moderación sin embargo nos pareció muy importante y hoy ya pasó el filtro de los pares y está publicado en Emerging Infectious Diseases y está disponible de manera también abierta ¿qué hicieron estos autores? pues evaluaron cuál era la correlación entre los niveles de IgG y de IgA con respecto a los anticuerpos neutralizantes y observaron una correlación muy alta y por supuesto muy significativa con respecto a IgG de 0.9 esa R y con respecto a IgA igualmente de 0.9 valga la pena decir que estos resultados han sido mostrados por otros grupos y fueron mostrados también en la anterior pandemia por SARS-CoV-2 ¿qué otra información valiosa nos entregó este trabajo? en este trabajo de manera muy elegante se muestra cómo la respuesta humoral es mucho mayor en pacientes con síntomas severos que en pacientes con sintomatología leve cada una de estas líneas corresponde a un paciente que está severo en rojo y moderado en verde y negro y ustedes pueden ver que en función de los días después de los primeros síntomas de la enfermedad los títulos son mucho más altos en pacientes severos que en pacientes leves si bien esto corresponde a tres pacientes escogidos varios artículos de manera reiterativa y replicativa nos han enseñado que efectivamente la respuesta humoral es mayor en pacientes con síntomas severos que en pacientes con sintomatología leve sé por comunicación oral que la misma impresión o la misma observación la ha replicado la doctora Lucy Gabriela Delgado y el doctor Bernardo Camacho en la Secretaría Distrital y del Laboratorio de Limpis por lo tanto los pacientes los mejores donantes son aquellos que han estado hospitalizados o eventualmente en cuidados intensivos pero no intubados son los los mejores donantes porque son en ellos donde vamos a encontrar los títulos más altos ¿cuánto tiempo debe haber pasado después de que el paciente se recuperó entre 14 y 30 días? es decir nosotros exigimos que el paciente haya salido del hospital con mejoría clínica y una PCR negativa y hayan pasado 14 días para que nosotros lo podamos contactar e invitar luego de información completa y estudio muy completo de sus condiciones tanto físicas de salud como psicológicas para que participe como donante si el paciente lo acepta debe pasar dos pruebas de hisopado para verificar que realmente sean negativas y una muestra de sangre para evaluar los títulos de anticuerpos ¿por qué es importante los títulos de anticuerpos? porque a mayor título de anticuerpo pues mucho mayor la capacidad neutralizante como lo acabo de mostrar de esos anticuerpos es decir mucho mayor la eficacia desde el punto de vista terapéutico ¿cuáles son las variables que hasta ahora pareciera asociarse con la buena respuesta de quienes reciben ese plasma? pues esta es una comunicación oral que me permitieron de la Universidad de Chicago en donde las características que hacen a un donante para tener mayores títulos corresponde a los hombres a los mayores de 60 años curiosamente aquellos que han estado hospitalizados como lo acabo de mencionar y curiosamente aquellos que han tenido fiebre y fatiga pero ausencia de mialgia esto puede ser eventualmente un resultado espurio pero es lo que ellos nos nos enseñaron hace unas semanas que estuvimos en una en un seminario con con la Universidad de Chicago ¿cuáles han sido las indicaciones que nosotros hemos compartido con la comunidad y aquí pues debo hacer una mención muy importante a la alcaldesa de Bogotá y a todo ese equipo de la alcaldía que se ha unido de manera muy comprometida a la campaña de donación de plasma pues para ser un buen donante en primer lugar debe haber estado hospitalizado y haberse recuperado no tener síntomas durante 14 días como lo mencioné tener dos pruebas negativas para COVID-19 mediante hisopado se le practica en la casa todo toda la infraestructura y el andamiaje para este proceso está coordinado por el ICBIS que toma las muestras toma las muestras de ah perdón toma las muestras de sangre y esas muestras de sangre son evaluadas en el CREA para la titulación de anticuerpos y si el paciente cumple con los criterios es posteriormente invitado y es transportado por el ICBIS hasta el ICBIS mismo en donde se lleva a cabo la plasmaféresis y el plasma luego de un control riguroso de infecciones y de tratamiento especializado es ya sea administrado inmediatamente o en su defecto congelado para posterior administración cada donante puede servirle a dos pacientes luego es realmente algo que es muy importante que lo sepan si hay algún recuperado que me esté escuchando no solamente le puede ayudar a otro paciente sino hasta dos pacientes más una vez que se dona el plasma se analiza para detectar otras enfermedades infecciosas como VIH y otras y cada donante produce suficiente plasma para tratar dos pacientes es importante mencionar que esta donación no afecta ni la salud ni el sistema inmune del donante ustedes tienen un link donde pueden hacer una encuesta muy fácil y muy rápida esto funciona perfectamente bien en donde ustedes colocan los donantes quiero decir sus nombres apellidos el correo electrónico el número de identificación el teléfono el grupo sanguíneo y RH que aparece en la cédula la dirección el barrio y el ICBIS los contacta para hacerles una entrevista y evaluar si efectivamente son potenciales donantes también está la página de la alcaldía de Bogotá excusas por la omisión de la tilde y las redes del ICBIS arroba IDCBIS en donde encuentran toda la información estamos muy persuadidos de que la donación del plasma podría salvar vidas en pacientes con COVID-19 entonces ¿qué estamos haciendo? este estudio decidimos llevarlo en dos fases un primer estudio que es un estudio piloto en 10 pacientes que hemos iniciado ya en donde una vez que se toma el plasma como lo acabo de mencionar a este paciente hospitalizado que debe cumplir con ciertos criterios de inclusión y de exclusión como todos los ensayos clínicos y las características están en Clinical Trials se las pueden consultar son públicas así hemos hecho desde el principio este estudio y tenemos la mejor buena voluntad para asesorar o compartir conocimiento con el grupo que lo desee sin ningún problema por supuesto y lo que hemos decidido es inicialmente consideramos que era el CURP-65 el que nos ayudaba a identificar pacientes hemos observado que no es una buena clinimetría ustedes saben que el CURP-65 se utiliza para escoger los pacientes que tienen neumoría adquirida en la comunidad y ser hospitalizados hay dos o tres indicadores del CURP-65 que no nos benefician en este estudio y lo descubrimos apenas hace unas semanas atrás una es la edad otra es el estado de confusión y otra es el boom alto que en sepsis o en infecciones de origen bacteriano es frecuente pero en coronavirus a no ser que haya compromiso renal per se casi nunca se observa entonces decidimos cambiarlo por los criterios de la Organización Mundial de la Salud y exigimos que haya un SOFA inferior a 6 estos pacientes al día cero son evaluados de manera completa por un equipo médico que está entrenado que tiene certificado en buenas prácticas clínicas en la clínica del occidente y en el hospital Medri y si el paciente cumple con los criterios y una vez información completa y firma del consentimiento escrito el paciente ingresa al estudio y se le aplica una infusión de plasma el día 1 y el día 2 que volumen decidimos aplicar 3 mililitros por kilogramo lo que equivale alrededor de infusión del peso entre 200 y 250 mililitros al día 1 y al día 2 como les mencioné la respuesta terapéutica en la mayoría de los pacientes o en promedio mejor es de 3 días luego nosotros al día 4 y el día 7 haremos una evaluación muy completa incluyendo por supuesto carga viral examen exámenes de química sanguínea exámenes inmunológicos que se van a repetir al día 14 y 28 día final del estudio sin embargo durante todos los días de hospitalización el paciente está monitoreado permanentemente este es el estudio piloto que como mencioné hemos iniciado y posteriormente iniciaremos el estudio controlado que no es otra cosa que comparar el plasma de convalescientes versus la terapia convencional y para eso haremos un ensayo clínico controlado aleatorizado paralelo y simple ciego porque este diseño este es un diseño que tiene la autoría del grupo de epidemiología de la universidad CES en cabeza del doctor Rubén Manrique por la facilidad por la necesidad y porque era importante y sigue siendo importante saber si el plasma de convalesciente eventualmente es superior a la terapia convencional como investigador debo comentarles que ya sabemos que que si lo es pero hace tres meses cuando queríamos hacerlo prontamente no lo sabíamos de tal manera que lo mantenemos tal cual con la esperanza de poderlo realizar lo más rápidamente posible el resto de de intervenciones son las mismas que les acabo de mencionar anteriormente evaluaremos pues al día 4 y 7 14 y 28 todo un panel de laboratorios convencionales de química sanguínea hematológica perfil inmunológico y molecular la administración del plasma es exactamente igual y el grupo control recibirá terapia convencional que afortunadamente y de manera coincidencial pero afortunada tanto en la clínica del occidente como en el hospital Medri como en la clínica del CES resulta ser muy similar de tal manera que vamos a poder tener al final del estudio 45 pacientes del brazo experimental y 45 del grupo control este cálculo muestral nos va a permitir al final hacer análisis con un poder estadístico superior al 80% lo que nos va a permitir tener una opinión acerca de la real eficacia de este plasma de convalescientes este es nuestro plan de trabajo fuimos muy afortunados y estamos muy agradecidos con el INVIMA por habernos concedido el permiso el primer estudio aprobado para tratar la COVID-19 en Colombia el inicio lo hicimos en los primeros días de junio y pensamos ir con la fase piloto hasta finales de julio y si todo va bien a mediados de julio poder comenzar el ensayo controlado como mencioné con 90 pacientes hemos asumido el deber de informarle al ministerio de salud y a las agencias regulatorias como debemos hacerlo en que van los resultados y el estado del arte de esta terapia para eventualmente serlo tener la mayor capacidad persuasiva para que este se convierta en un tratamiento de primera elección en pacientes hospitalizados hasta aquí la historia general de lo que es el plasma de convalesciente por qué se debe usar cómo se debe usar cuáles son las características de nuestro ensayo clínico y sobre todo que en el transcurso de este tiempo pues han aparecido ya reportes que nos muestran no solamente que es muy bien tolerado sino que es eficaz como lo mencioné o lo han mencionado los autores hasta en el 70% de los pacientes y que debe aplicarse sobre todo muy tempranamente ahora el problema al que uno se enfrenta hoy en día es a esta este tsunami de publicaciones científicas y de lo que yo he llamado el desorden de las buenas intenciones la filósofa Adela Cortina mencionaba en la revista Ethic hace unos meses atrás algo en lo que coincidimos muchísimos de quienes hacemos parte del ecosistema científico y es que el dinero público destinado a las batallas ideológicas se debe invertir en ciencia y eventualmente en educación estoy persuadido de que la solución de la pandemia no está en manos de los políticos sino en manos de los científicos ella bien lo dijo se invierte muy poco dinero en investigación científica eso lo sabemos se necesita potenciar la investigación científica enormemente y los recursos se deben poner en investigación y en educación eso es lo que nos puede ayudar en estas emergencias y lo que nos puede hacer fuertes hay que hacer un llamamiento a invertir en investigación y en educación así pareciera que lo hacen muchos países y Colombia no se queda atrás sin embargo la inversión sigue siendo muy modesta y sobre todo la falta de un hilo conductor y de filosofía de la ciencia pues hace que quizás no seamos tan productivos como realmente podemos ser pero hay otra otra contrapartida de esta historia y es que a pesar de todo los científicos queremos aportar pero como lo mencioné hay un desorden de las buenas intenciones y sobre todo un afán que ha conducido a que no solamente haya un número exagerado de publicaciones a la fecha van más de 9000 publicaciones en COVID-19 la mayoría de ellas se hacen en preprints que no tienen ninguna revisión por paris y cada vez más la calidad de las publicaciones es inferior a lo esperado y no solo la calidad sino el número de publicaciones que se han debido retractar es decir que se retiran de las revistas científicas tanto en estadio de preprint como una vez publicado el ejemplo más escandaloso ustedes lo conocen es el de la hidroxicloroquina publicado en el New England Journal of Medicine pero también en Lancet luego desafortunadamente no hay muchos recursos y para colmo muchos de esos recursos se están desperdiciando de manera injustificada por decirlo menos luego con esta introducción quisiera terminar mi presentación con algunas sugerencias para todos aquellos que están interesados en este tema y para la buena interpretación de la literatura hemos dividido en tres aspectos importantes para considerar la literatura científica con respecto al plasma de convalesciente en primer lugar el estudio per se una cosa es el ensayo clínico otra cosa muy distinta es la serie de casos y otra muy distinta pues los estudios controlados aleatorizados versus los estudios abiertos muy importante analizar cómo se hizo el muestreo el tipo de análisis y por supuesto el poder del estudio no todos los autores tienen dijéramos la transparencia para reconocer que los estudios puedan estar bajos en poder estadístico sin embargo esto no debe ser una limitante para la publicación porque la astucia para superar la falta de poder estadístico es que el estudio esté bien hecho bien publicado y sirva para posteriores metanálisis como muy probablemente va a suceder con los estudios o algunos que mencioné a lo largo de esta charla distinguir cuál es el desenlace primario versus el secundario la evaluación de los sesgos y por supuesto y no menos importante la calidad de la revista en segundo lugar cuáles son las características del paciente para analizar la literatura científica de plasma de convalesciente pues una cosa es el paciente que está moderado o severo y otra es el paciente crítico ya hoy la mayoría por no decir la totalidad de los estudios coinciden en que el plasma de convalesciente hay que aplicarlo pronto y en pacientes que estén moderados o severos o en pacientes críticos no es la norma hay pacientes críticos que responden muy bien al plasma de convalesciente pero en términos generales responden mejor aquellos que están moderados o severos lo otro es tener en cuenta los criterios de severidad hay varios criterios de severidad algunos autores crean su propio criterio de severidad en general hay dos grandes criterios que se utilizan unos los de la OMS como los que estamos utilizando nosotros y otro los que crearon los chinos que son criterios muy serios muy rigurosos pero que no coinciden todas las variables con los de la OMS el otro punto como ya lo he mencionado pero lo reitero el tiempo de duración de la enfermedad la edad del paciente y el estado de comorbilidad ustedes saben que desafortunadamente existen variables muy bien definidas de severidad de la COVID-19 como son número uno la edad mayor de 70 años la obesidad la diabetes y las enfermedades cardiovasculares esas son las cuatro comorbilidades que se asocian con una mayor severidad en estos pacientes y por último están los criterios del plasma que hay que evaluar no todos los estudios los estudios usan la misma posología hay estudios en donde se han reportado utilización de 200 mililitros de plasma una sola vez otros estudios que utilizan 200 mililitros dos veces y en función de la respuesta aplican una tercera dosis como les mencioné nosotros utilizamos 3 mililitros por kilo por día en dos oportunidades en segundo lugar la selección de los donantes es muy importante como les mostré los resultados preliminares de la universidad de Chicago es importante saber qué edad tenía el donante si había estado hospitalizado o no y todo esto es importante porque tiene que ver con los títulos de anticuerpos no todos los estudios mencionan los títulos de anticuerpos hemos revisado algunos estudios bien publicados pero que mencionan simplemente la recomendación de la OMS que fue títulos por encima de uno en cien pero no sabemos si tienen títulos muchos más altos o simplemente fueron uno por encima de uno en cien y pare de contar y por último el grupo ABO no solamente es importante la compatibilidad sino que a futuro va a ser muy interesante saber si el grupo sanguíneo se asocia con mayor eficacia del plasma de convalescientes para quienes no sepan les cuento que hay resultados ya replicados que han mostrado que el grupo A sería un factor de riesgo de severidad en aquellos pacientes que están hospitalizados y que progresan a estado crítico y de la misma manera los pacientes que sean portadores del grupo O tendrían una protección contra el desarrollo de enfermedad más severa habiendo estados severos no es un factor de riesgo per se de la enfermedad eso no se ha demostrado hasta ahora pero sí se ha mostrado que el grupo sería un factor de protección de progreso hacia la severidad una vez el paciente tiene COVID-19 para concluir entonces esta charla no sin antes agradecerles a ustedes los que nos estén acompañando a esta hora a pesar del inconveniente de interrupción que tuvimos ustedes han visto como yo como el plasma de convalesciente es bien tolerado y eficaz creemos desde el grupo pese COVID-19 que Colombia no debe esperar que vengan soluciones médicas de otras partes y que eventualmente esas soluciones no sean tan tempranas y oportunas como lo requiere el crecimiento de esta pandemia desde nuestra posición como científicos creemos que el ecosistema científico colombiano tiene las capacidades para aportar y desarrollar nuestras propias soluciones y las lecciones aprendidas con otros grupos y otros estudios a nivel mundial nos muestran que debemos fortalecer la colaboración ustedes saben que para que un proyecto colaborativo sea eficaz se necesitan tres requisitos generosidad confianza y disciplina y los hay sin lugar a dudas nuestro grupo pese COVID-19 es un ejemplo de eso creemos que es importante la institucionalidad puesta al servicio de la pandemia en torno a un proyecto común hacemos una invitación pública y vamos a invitar a todos los grupos que estén interesados en este tema que nos reunamos y eventualmente tengamos un hilo conductor común y por supuesto esperamos que muy pronto haya una política pública al servicio de los pacientes les agradezco muchísimo su atención y quedo a su disposición por si hay alguna pregunta para responder que podamos hacerlo doctora Naya muchísimas gracias por esta excelente presentación por esa valiosa investigación el reconocimiento para su grupo y todos los demás que están trabajando en este campo en el público hay varias preguntas vamos a seleccionar algunas por efectos del tiempo y vamos a dar lectura a la pregunta presentada por la profesora Claudia Baca que nos dice la recomendación entonces de inicio temprano en pacientes hospitalizados descartaría el uso en pacientes en cuidados críticos sobre todo con los resultados de reducción de mortalidad con dexametasona en este tipo de pacientes bueno doctora Baca muy buenos días y gracias por la pregunta muy pertinente para responder esa pregunta se necesitaría un estudio cabeza a cabeza que no lo vamos a tener salvo si el estudio que adelanta la OMS nos puede mostrar que efectivamente un tratamiento puede ser mejor que el otro lo que la literatura muestra a la fecha es que el plasma de convalescientes se debe aplicar en pacientes que estén severos y lo más pronto posible si tengo entendido la dexametasona sirvió en pacientes críticos esto no quiere decir que no haya pacientes críticos que no se puedan beneficiar del plasma de convalescientes y eso lo entendemos muy bien no solamente quienes hacemos investigación clínica sino quienes atendemos pacientes nosotros tenemos la experiencia anecdótica de pacientes que se han mejorado con el plasma habiéndolo utilizado a título compasivo y estando muy críticos con apaches muy altos y sofas muy altos pero pero en general la recomendación a la fecha es que se debe utilizar el plasma de pacientes tempranamente y hospitalizados vale la pena recordar que mencioné muy rápidamente que hay un estudio en curso liderado por el grupo de John Hopkins utilizando el plasma a título profiláctico la vacuna no llegará antes de 6 12 meses luego que hacemos con los pacientes que están siendo hospitalizados en este momento pues hay que tratarlos y yo creo que la solución es ofrecerles el plasma de convalescientes esa sería mi respuesta gracias doctor tenemos una pregunta de la doctora Lucy Gabriela Delgado dice apreciado doctora Naya un gran proyecto con la máxima rigurosidad verdadera investigación clínica en Colombia los mayores títulos de anticuerpos posibles frente a cualquier proteína viral no la entiendo ya no yo entiendo la pregunta de la doctora Delgado te agradezco mucho la pregunta no los anticuerpos que estamos utilizando están dirigidos contra la proteína S que se sabe es la proteína responsable de la antigenicidad y la capacidad viral de este virus no se descartan otras y de hecho por razones de suministros que es un problema que ojalá se resolviera algún día en este país estamos esperando otros anticuerpos para medir otras otras respuestas inmunes contra otras proteínas del virus pero el que hacemos con euroinmune es contra S1 de la proteína S gracias doctor y son los que se han correlacionado con los títulos de anticuerpos neutralizantes muy bien damos paso a la pregunta de Benjamín Reyes que dice de comprobarse eficaz instaurarse protocolariamente el uso de plasma tendrá seguramente dificultades logísticas ¿cuáles han previsto que sean las principales y cómo intentar salvarlas? ¿alguna consideración en relación con aspectos éticos para priorizar su uso considerando que tal vez su disponibilidad sea limitada? Sí gracias al doctor Reyes por esta pregunta muy muy práctica pues nosotros desde el grupo PC COVID-19 lo que queremos es compartir la experiencia adquirida en estos tres meses de trabajo que han sido tres meses muy dedicados únicamente a pensar en plasma de convalesciente cómo utilizarlo bajo qué condiciones etcétera lo primero es que creemos que esto debe ser una política pública esa pregunta en realidad es para el Ministerio de Salud en la medida en que sin lugar a dudas hay grupos y eso lo hemos sabido que tienen un interés más comercial que médico o que humano ante la pandemia en segundo lugar no se podría permitir utilizar indiscriminadamente el plasma independientemente de que los efectos secundarios sean muy bajitos existen y hay que tener ciertas precauciones y cierto rigor en la aplicación del plasma para evitar esos efectos secundarios y de manera muy importante no todos los grupos tienen la autorización para la evaluación del plasma de convalescientes para COVID-19 el único que lo tiene es el ICBIS por todos los requisitos que el mismo INVIMA nos solicitó y que el ICBIS cumple incluyendo la garantía de esterilidad de ese plasma como incluyendo también la evaluación de los títulos de anticuerpos en la medida en que no todos los plasmas son útiles basados en ese principio y les puedo comentar algunos resultados que hemos obtenido de pacientes que creíamos eran muy buenos donantes pero cuando se evaluaron los títulos de anticuerpos resultaron ser anticuerpos a muy bajos títulos muy modestos que consideramos no van a tener la garantía de eficacia en ese plasma y esos procedimientos es mi entender no todos los grupos pueden hacerlo se necesita tener no solo la experiencia sino los materiales y los insumos para poderlo hacer luego aprovecho la pregunta del doctor Reyes para mencionar que sería muy importante eventualmente centralizar en tres cuatro cinco laboratorios si se llegase a definir una política pública al respecto donde se evaluaran bajo el mismo método bajo la misma técnica bajo las mismas condiciones los títulos de anticuerpos para garantizar que esos plasmas se vayan a a emplear en la mejor manera un plasma de un paciente que no haya estado hospitalizado que haya sido asintomático independientemente de que hayan excepciones es un plasma que quizás no vaya a ser muy útil lo mismo un plasma de un paciente que se haya recuperado hace dos o tres meses no va a ser igualmente útil a pesar de que puedan haber excepciones entonces todo ese tipo de cosas me parece a mí que deberían discutirse a la luz de las instituciones que regulan este tipo de condiciones en Colombia entiéndase el Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud nosotros compartimos nuestro proyecto y nuestra experiencia pero no somos hacedores de política pública gracias doctor y la profesora Claudia Bacan nos dice recovery incluye un plasma de ser positivo este brazo que posiblemente sea pronto se tendría que acelerar el análisis de los estudios locales cerrar y más bien coordinar producción segura disponibilidad y estrategias de distribución ¿está de acuerdo con eso? pero por supuesto esto lo hemos lo hemos discutido al interior del grupo PC COVID-19 con algunos investigadores quienes hacen ensayos clínicos nosotros no hacemos ensayos clínicos en el CREA es una de las rarísimas veces que nos hemos comprometido con un ensayo clínico saben lo lo engorroso que son las diligencias con los comités de ética con el mismo INVIMA con los mismos trámites administrativos y las demoras por supuesto esperadas en la implementación de un ensayo clínico si la evidencia es lo suficientemente robusta para confirmar lo que ya se ha mencionado por otros autores que el plasma es muy bien tolerado no lo ponemos en duda y eficaz creo que éticamente deberíamos reconsiderar continuar con el ensayo controlado y comenzar a ofrecerlo de manera generalizada a la mayor cantidad de pacientes muy respetuosamente voy a mencionar que no son los ventiladores los que salvan vidas los que salvan vidas son los médicos y el personal médico que evalúa a los pacientes y utiliza las herramientas que mejor considera ese cuerpo médico le pueda servir a un paciente y antes de esperar que sean los ventiladores los que salven vidas hay que buscar no solamente insistir en las campañas preventivas como se hace muy bien en muchas ciudades sino también en buscar soluciones terapéuticas tempranas y una opción sin lugar a dudas es el plasma de convalesciente muchas gracias doctor y tenemos acá una pregunta de Juan Pablo Albanés Beltrán y dice estimado doctor Anaya algún medicamento que tome el paciente regularmente u ocasionalmente tiene alguna contraindicación o efecto del etéreo al tratamiento con plasma de convalesciente no que yo sepa no sin embargo para fines del estudio nuestro hemos excluido por supuesto pacientes que tengan antecedentes o estén en tratamiento de terapia anticancerígena pacientes con cáncer pacientes con enfermedades autoinmunes esto para fines puramente metodológicos del estudio que nosotros adelantamos pero posteriormente de manera abierta cada caso se puede tomar de manera individual y las contraindicaciones son realmente mínimas es decir que yo conozca no hay mayor contraindicación desde el punto de vista de terapia distinta al plasma en un paciente que vaya a ser que se vaya a beneficiar del mismo gracias doctor y ya para pero 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 espérate permíteme hacer la llamada al público si el doctor Bernardo Camacho está por acá él nos puede responder esa pregunta de una manera mucho más competente que lo que yo no puedo doctor Camacho el micrófono es suyo el principio fundamental en relación con los donantes y los criterios de garantía regular la única exceptiva es el criterio de haber tenido la COVID que se pede y de llegar en los PCR en dos PCR es mandatorio y el tercer criterio como ya lo ha mencionado el profesor Adaya y ya para la primera pues están establecidos en el protocolo los criterios de inclusión y por supuesto de exclusión eso está muy bien determinado en el caso de los donantes y en el caso de los pacientes me parece que por el rigor que tiene nuestro estudio hay que ser fieles a estos criterios porque es una cantidad importante al final de los resultados que encontremos gracias doctor Camacho doctor Anaya quiere agregar algo a la pregunta no ni me ha faltado no muy bien muchas gracias bueno y ya para terminar hacemos la última pregunta que nos formuló Claudio Rafael Buitrago quien pregunta los pacientes que reciban plasma y se mejoren posteriormente también podrían ser donantes esa es una buena pregunta los hemos descartado los hemos descartado pero no deja de ser válido en caso de que llegasen a ser necesarios sin embargo permítanme me devuelvo a la primera diapositiva para contarles cuántos pacientes se han recuperado en Colombia que es cada el número es cada vez mayor tenemos a la fecha 36 mil doscientos treinta y setenta y tres pacientes y si pensamos que cada uno de los recuperados con el optimismo que nos caracteriza le puede servir a dos pacientes pues con esta cifra de recuperados podríamos ayudar a casi el 80 90% de los pacientes enfermos a sabiendas de que de estos 88 mil 591 solo un porcentaje alrededor del 15 al 20% está hospitalizado luego creo que con los recuperados actuales si logramos persuadirlos y despertarles el gen de la generosidad y de la solidaridad no necesitaríamos más pacientes y debo contar además que la generosidad de los pacientes ha sido muy grande la generosidad de los muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno hay muchísimas preguntas felicitaciones por su conferencia doctor muchos comentarios pero pues por efectos del tiempo ya vamos a cerrar nuestra sesión por hoy nuevamente le agradezco en nombre de la universidad su participación y a nuestra audiencia los invito a que se conecten nuevamente el martes a las 6 de la tarde con nuestra conferencia derechos de los trabajadores en tiempos de pandemia a cargo del doctor Alexander Sabogal nuevamente les recuerdo que salud un al contigo se reinventa para su segunda etapa a partir del primero de julio y a todos les agradezco nuevamente el habernos acompañado en esta maravillosa conferencia les deseo una feliz tarde que descansen mañana salud contigo también toma su receso para luego encontrarnos nuevamente el martes 30 de junio muchísimas gracias a todos doctora Anaya buena tarde y muchas gracias gracias a todos y a todas por supuesto gracias doctor chau 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 Y ya está.